y el car sánchez miguel segovia darío torrico ese quien michelle y hierco vallejos e iván guay guata a ver la linda carrera en la izquierda llega hacia el área se frena y le pega pudo ser un golazo no llegó a doblar como era el intento para ver cómo estaba dejará a versele que intenta girar ante la marca de amarilla el toque atrás al cantero que ahoguen la salida de aurora por otro lado roberto pérez está tratando de ordenar su defensa viene melgar le pega melgar amoroso ante yair torrico sigue amoroso intenta para seleque a duda barbosa se mete melgar ricky áñez con la pelota a larga para federico seleccia se la mueve un poquito barbosa la pelota a ricky áñez toca áñez intentando con federico seleccia baja hasta y seleccia para recuperar a brindes en el medio dudó moruno y a ver qué puede hacer ahora federico seleccia aguante y va a esperar devolución de joel amoroso pero que demoran en salir e ir a buscarlo va llivian pierde la pelota ante la marcación de seleccia saca tobías morizó pierde la pelota seleccia otra infracción por parte de ramiro valliviangue y y y y y y y Gracias por ver el video.